¿Cómo la estamos pasando? La estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro Festiparque del Barrio de Barrios Unidos, la localidad que estamos hoy presentes. Disfrutando hoy del Festiparque, el segundo evento de esta naturaleza que se realiza por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la administración de nuestro alcalde Enrique Peñalosa, para una Bogotá mejor para todos, en el cual queremos aprovechar estos espacios recreo-deportivos para el disfrute de toda la comunidad, el sano esparcimiento en familia. Son todos bienvenidos. En familia estamos celebrando acá Festiparque de la Alcaldía, felices, contentos de todos los juegos. Vinimos a traer nuestra mascota porque nos llamó la atención los obstáculos y pues por divertirnos, pasar una tarde agradable, gracias. ¡Gracias!